En los últimos días se lanzaron proyectos que buscan potenciar la economía en la región sur del país, un trabajo conjunto que espera de frutos positivos para la zona más pobre de Costa Rica. Pero sabiendo que es un esfuerzo regional que se quiere hacer, yo creo que en momentos donde, don Johan, definitivamente, las diferentes iniciativas o proyectos que queremos como región, pues tenemos que estar muy atentos a aprovecharlos cada uno de los gobiernos locales. Así que, al igual que estamos haciendo en este momento y los diferentes segmentos, porque tanto el día de hoy como el día de mañana, pues se atenderá al segmento gobierno local, o sea, estrictamente lo que son municipalidades, los compañeros miembros de las alcaldías, de los consejos municipales, el sector empresarial, que es sumamente importante, y lo que es el sector público en general, que es toda la parte institucional. Uno de los esfuerzos se enfoca en levantar a la Federación de Municipalidades del Sur, en especial en lo que corresponde a la problemática de los desechos. Mira, nosotros hemos tratado de volvernos a reagrupar a nivel de FEDEMSUR, don Johan, que yo creo que es un tema muy importante a nivel de las federaciones. En este momento el tema uno es el tratamiento de desechos, y bueno, gracias a Dios, don Johan, hemos podido lograr ya un contenido económico no reembolsable para realizar lo que es el estudio de la eventual solución que vamos a tener como región, y cuando hablamos como región somos los seis cantones acá de la región Brunca. La basura es una problemática que se convirtió en una bomba de tiempo, y a la cual hay que entrarle en el menor tiempo posible, comentó el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya. No es un secreto que el tema de basura, el tema de desechos, es una bomba de tiempo. Ya tres de los seis cantones estamos pagando por llevar la basura, en nuestro caso Aevi, en el caso de Osa, en el caso Cotobrus, pues están con Tecnoambiente, empresa que precisamente anteriormente la tenemos, pero bueno, lo que es Golfito, Corredores y Buenos Aires, pues están con una bomba de tiempo ahí ya, porque ya tienen órdenes sanitarias. Entonces, ese es el tema uno. Proyectos como la planta asfáltica y la morgue judicial son otros temas que se discuten entre las municipalidades de la región. El tema dos es el tema de la planta asfáltica, esperando ya la puesta en funcionamiento, y pues en esto hay una clara intención de lo que es la dirección regional, don José Joaquín Zavala, don José Luis Jiménez, el compañero ingeniero acá del MOP, pues de poner en operación esta planta acá, y que sea de beneficio para toda la región. En ese orden de cosas, lo que tiene que ver con el complejo forense, lo que es la morgue, también eso es un tema regional que nos interesa muchísimo, y también como tema regional relevante, lo que es el mercado regional, que se está trabajando también con el programa del PIMA. Esperan que el trabajo en conjunto pueda llevar a buen puerto los proyectos que hoy están haciendo fila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!